¿Cómo fue el dólar en la Ciudad de Buenos Aires, Pancho? Así es, 1.300 pesos en este momento. Son 25 pesos más que el cierre de ayer. Viene subiendo desde el jueves de la semana pasada. Es el valor más alto nominal histórico. Pero tengamos en cuenta que esto hay que mirar el valor real, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos al valor que tenía el dólar a mediados de enero, que era 1.312, eso equivale a si hoy valiera 1.943. Digo, para tener una idea, para poner en dimensión, de todos modos, esto es un efecto probablemente de la baja de tasas. Hay muchos pesos dando vueltas, sobre todo en billeteras virtuales. Hay quienes dicen en el gobierno, o analistas que se preguntan si el gobierno no se sobregiró con el tema de las tasas. El gobierno está tranquilo, dice que esto no le preocupa porque no hay tantos pesos dando vueltas. Veremos. Bueno, ayer entrevistábamos al ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Sáquez, y le preguntamos de este tema. ¿Por qué sube el dólar? Viste que nosotros los que no sabemos de economía, lo único que miramos es el dólar. Sube el dólar, preocupa, 1.000 dosis, lo que fuera. Ahora, coyunturalmente, porque creo que esta idea de que como hay un cepo, el presidente puede aprovechar para, digamos, ir sacándonos de a poquito los pesos que acumulamos producto de la política económica anterior, esa estrategia que coloquialmente ahora se dice licuadora, licuadora financiera, no la licuadora del gasto, esta idea de que la tasa de interés no llega a cubrir la inflación mensual, empezó a tocar un límite. En castellano, vos decís, ¿cuánto es la inflación del mes pasado? 8,8. 8,8. ¿Cuánto es la tasa de interés de un plazo fijo? Menos que eso. 3,5, 4. Bueno, entonces uno dice, che, me la banco, un mes. Me la banco, dos meses. Al tercer mes, digo, ¿sabes qué? Voy a comprar dólares mil. Tres meses quito el dólar, voy a comprar dólares mil. Esa gimnasia que tenemos los argentinos, le está empezando a poner al gobierno un límite. Bueno, esto que vos decías, es una de las teorías. Bajaste mucho las tasas. Si vos tenías o en billetera virtual o en algún tipo de plazo fijo, él después agrega, dice, algunos tienen la suerte de tener un poco más de asesoramiento, el plazo fijo uva o lo que fuera. Por ahí llevó al dólar estos pesos. Recordé, bueno, esto pone la brecha en 43% más o menos. Recordemos, ayer citábamos a Fernando Marul, él decía, a mí la brecha me empieza a preocupar entre 40 y 50. Bueno, estamos ahí, en ese nivel. Bien, ahí está. Bueno, ayer yo esperaba más, o sea, como más explicaciones, el tema de la brecha, el tema del plan de, como se llama, estabilización. Pero viste que fue más leve la explicación de ayer. Fue más de fondo todo. Fue más de fondo, en algún momento, yo decía, toda la primera parte me quedé totalmente afuera, no entendí de qué hablaba. Me costaba un montón las curvas, los gráficos, la cita de aparece tal, la excluencia. Pero bueno, había cosas, no sé si podemos ver, hubo un momento así de alguna ironía cuando se refiere a Cristina o cuando se refiere a Mondino con Pedro Sánchez y demás. Mirá, veamos uno de los momentos de ayer del presidente. ¡Fuera! 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 ¡ ¿No les parece que ya tengo bastante quilombos? Facundo Nezhankis es un amigo, analista, político. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué vi? Así, grosso modo, ¿qué viste? Bueno, la espectacularización de la política, ¿no? Estamos, creo que esto nos pasa a todos en nuestras conversaciones fuera de cámara, en nuestra vida cotidiana, esta percepción que tenemos que la política ya no es lo que fue, ¿no? Lo que estábamos acostumbrados, lo que entendíamos que eran las reglas tradicionales, ¿no? La política dominada. ¿Qué era la política para los que nacimos en los 70? Nacimos, no hicimos política. Nacimos en los 70, que nos creamos en los 80, en los 90. Era una actividad principalmente de varones, de traje y corbata, pantalón gris, saco azul, de gente que hablaba muy bien, de manera muy sofisticada. Y el concepto de lo políticamente correcto, ¿no? Un político iba a la televisión y le preguntaba, ¿usted fumó marihuana? No, jamás. Obvio. Todas las cosas que todos decían, no, esto es algo de haber hecho, pero no importa, el político siempre tenía que decir las cosas que la sociedad esperaba que dijera, aun cuando sonara hipócrita. Creo que ese mundo se derrumbó, por diversas razones se derrumbó, ese mundo viene derrumbándose hace 30 años, viene, se desarticula una matriz y está surgiendo, emergiendo una forma nueva de entender la política. Algunos pueden decir, me gusta más, otros pueden decir menos. Los más viejos puede ser que nos sintamos más incómodos, ¿no? Que por ahí decir, che, pero cómo, canta, se disfraza de Batman para aparecer en la televisión, hace esto. Ahora, en los 90, probablemente, no sé, un radical que votó en los 80, Alfonsín, debía mirar a Menem jugando al fútbol y jugando al básquet, horrorizado también, ¿no? O cuando iban al programa de Tinelli, cuando empezaron a ir al programa de Tinelli a hacer sketch, y bueno, la sociedad también en ese momento se debía, o una parte de la sociedad se debía revisar, decía, ¿qué es este presidente que tenemos, que se hacía operaciones, que nos picaba una avispa? Bueno, la sociedad va cambiando y me parece que en esta etapa en la que estamos, en esta etapa en la que estamos, busca líderes que expresen una especie de estado emocional, ¿no? Y yo creo que en este momento, no solo en Argentina, Luis, y esto es importante, no es un fenómeno solo en Argentina, en Argentina la expresión particular es Millet, con todas las tonalidades y matices que tiene Millet, que no son iguales al resto. Pero hay una parte importante de la sociedad que está enojada en el mundo occidental, que está enojada con las democracias, con las democracias liberales. No me satisface con distintos rangos, la Argentina dramáticamente, pero los españoles también, o los italianos también, ¿no? Porque uno, a ver, los que tenemos posibilidad de viajar, ¿no? Que por trabajo, por placer, lo que sea, vos vas a España y decís, ¿cómo alguien puede estar? Gobierne quien gobierne, ¿no? El transporte funciona bien, los servicios públicos funcionan bien, las calles están bien, la gente gana bien. Y sin embargo, las discusiones y la polarización y el enojo y la crispación es muy parecida a la que vivimos acá. Y muchos miramos, decimos, Estados Unidos, qué país, la potencia. Y vos vas a Estados Unidos y el enojo, la crispación es igual que... Evidentemente, hay algo de este sistema que tiene insatisfecho... Muchos dicen, el culpable es este telefonito, ¿no? A ver, los jóvenes, que en parte son la expresión, la base de sustentación más importante de Millet. Mirá, Luis, creo que lo hablábamos ayer. 50%, 53, 54, se le apoya a Millet, en jóvenes sube arriba de 60. Mucha esto. A mí lo dijo ayer el programa que vinimos de Pablo Rossi, me quedé impactado. Si hay un 50% que apoya a Millet, en los pibes más jóvenes sube el 60. O sea, vos te vas a salir a la calle, en cualquier lugar, y te vas a encontrar que de cada 10 pibes, de entre 18 y 30 años, 6 son votantes, votantes, o les gusta Millet, o sienten que le está haciendo las cosas bien. Ahora, ese joven es el mismo que por ahí ve un mundo en el teléfono al que le cuesta llegar, que no puede alcanzar. Entonces, vive en un estado... Millet creo que, en parte, no digo que... No me gusta hacer análisis monocausa, es decir, es solo por esto. Pero, en parte, como fenómeno global, expresa ese enojo y esa insatisfacción. Después está la Argentina, ¿no? Obvio, pero no viste... No sé, seré acusado una vez más de gataflorismo, pero digo, ¿no viste como que fue menos de lo que se esperaba la espectacularización de la política? Digo, un tema rápido, muchos que llegaron tarde ni siquiera lo vieron. El tono no fue... Uso la expresión de Millet cuando estuvo los otros días en el alvear. Vine más sangriento que nunca, dijo Texton. No fue. Sí, le pegó un poco por ahí, pero... ¿No viste como que, por decisión o por escuchar lo que va a hacer, bajó un poco el tono? Yo creo que, en parte, generó una expectativa, ¿no? Y convirtió ese acto en el tema central de los medios de comunicación, las redes sociales. Todos estábamos ayer mirando y esperando qué iba a pasar en ese acto. Solo comparable a lo que hizo Cristina durante muchos años, durante sus primera y segunda presidencia especialmente, donde la sociedad esperaba los actos de Cristina, los que le gustaba para llorar con Cristina, los que la odiaban para putear a Cristina. Y Millet, Millet, creo que esto también, a veces uno se repite, pero creo que es uno de los rasgos más salientes de este proceso político, ha logrado convertirse en el centro de gravedad del sistema político sin ningún otro centro que le dispute. Cuando existía el kirchnerismo en su momento más fuerte, pasaba lo mismo. No le pasó así a Mauricio Macri, porque Mauricio Macri competía con el polo de atracción de Cristina. Aparecía Cristina y Cristina tenía también tanta fuerza como Macri. Hoy, Millet está solo. Precisamente te iba a preguntar por eso, Facundo. Digo, esta política, digamos, disruptiva que representa Javier Millet con toda la política tradicional que vos mencionabas antes, ¿hace que luzca todavía más desaparecida la oposición? Digo, y eventualmente, cuando logre ordenarse y emerger un líder, ¿tendría que tener características similares, digamos, características disruptivas o podría ser uno con el modelo más tradicional, por llamarlo de algún modo? Por supuesto que las distintas etapas conviven, ¿no? No es que aparece una forma de hacer las cosas y todo lo demás desaparece, ¿no? No, pero... Viste que vos decís, existe el MP3, pero existe la música, existe... Bueno, con la política pasa lo mismo. Por ejemplo, para tomar dos casos similares, de dos liderazgos también disruptivos que irrumpieron en la política, en los dos países más importantes, los dos más grandes de América, Estados Unidos y Brasil. Trump y Bolsonaro fueron reemplazados por liderazgos clásicos de la política. Biden, en el caso de Estados Unidos, político tradicional, si los hay, y Lula, en el caso de Brasil, que si bien su origen es como obrero y toda la historia que acompaña su emergencia como líder político, una vez que fue dos veces presidente, ya es, digamos, un político tradicional y la sociedad eligió ese formato para reemplazar. Por lo tanto, yo a veces veo, es muy común, ¿no? Y ustedes lo deben ver en los medios de comunicación, especialmente en el formato streaming, que están todos haciéndose los locos a ver si pueden constituir el Millet alternativo. ¿Viste? Ahora está de moda eso, grito, pego así, a ver si soy yo el elegido. Y yo creo que no necesariamente lo que reemplace a Millet cuando lo reemplace, que eso es algo que es importante lo que vos dijiste, es lo siguiente. Vos decís, cuando la oposición se organice y arma un líder, no es tan sencillo, no es que la oposición se organiza y arma un líder y, ah, ya está, le ganamos. Ahora ya está, le nombró. Tiene que haber una demanda social de que se constituya esa coalición y en la cual emerge ese líder. Siempre digo lo mismo. A Menem eso le tardó, en el 97 le pasó, ¿sí? Ocho años después de que ganó en el 89. A los Kirchner le pasó en el 2013. Apareció Sergio Massa y después recién en el 2015 se armó una coalición con Macri. Ese liderazgo maduró durante cuántos años. Por eso digo, no hay que desesperarse, los que no les gusta Millet o los que quieren saber cómo evoluciona la política y pensar que en seis meses va a aparecer la alternativa, ¿no? Claro, pero digo, la oposición quiere creer eso y está lejísimo de poder emerger, me parece un líder, ¿no? Digo, la oposición quiere generarle un ruido a Millet, pero por ahora no logra ordenarse de ningún modo. Primero tiene que haber la expectativa de poder ganar, ¿no? Tiene que haber... Todavía no veo a Millet y a su gobierno en una situación de debilidad donde sea, a ver, tan atractivo para el mundo opositor articularse y decir, vamos todos juntos contra este. Fijá, 2007, Carrió, ¿cuántos sacó? 25 puntos contra el peronismo. 2011, 17 puntos Hermes Wiener. Sí. Sí. Recién en el 2015, cuando había chance de ganar, ahí se armó junto por el cambio. También el bolón, y ahí te dejo, Pancho, el bolón que tiene la oposición no es menor. El peronismo ni hablar peleándose, Axel, Máximo, Cristina, que bendice o no bendice. Ayer yo veía en el acto, entran Santilli, Ritondo, bueno, por supuesto, Patricia, Patricia es la libertad, avanza más que Karina Milei, pero digo, veía Santilli, Ritondo, Fino Chiaro, y estaba acá sentada con nosotros, los penatos, que yo no quería traicionar lo que estaba... La cara de los penatos que tenía en ese momento. Entonces digo, tienen un bolón que los de la oposición, pero decime. Vos decís, está solo mi ley, hay un vacío en la oposición. Ahora, eso convive con una situación que también es infrecuente, inédita, creo, que es que no tiene todavía una ley. Bueno, es un gobierno que está apalancado en el apoyo de la opinión pública. Ese es el sostén del gobierno, es el apoyo de la opinión pública y la expectativa, y el cambio... Hubo un receteo en las expectativas de la sociedad. La sociedad, digo, de una parte, ¿no? Mayoritaria siempre. Que cree que va a bajar la inflación, que cree que la economía va a mejorar, que sabe que la está pasando mal, que cree que vale la pena el sacrificio. Hay un bloque sólido, ese vamos de nuevo, 51, 52, 53, no importa. La mitad de la población, o un poquito más, que cree eso. Todo lo demás es un gobierno débil. No tiene diputados, tiene un poquito de diputados. No tiene senadores, tiene un puñadito de senadores. No tiene gobernadores. No tiene intendentes. Y tampoco es un gobierno de cuadros que tiene una experiencia de 20 años. Vos decís, el peronismo llega al poder y tenés por cada raviol ocho candidatos. Mínimo. Mínimo. ¿No? El peronismo es así. Por cada raviol, hasta el radicalismo, te dirías. Es un partido que hace mucho que no ocupa el legal central, pero si vos lo pones, lo llamás, haces eso, chiflás. Tiene la universidad. Ellos ni siquiera tienen la posibilidad. El otro día creo que reconoció Posse en la intervención que hace ante el Congreso que hay, no sé, 1800 cargos o 1500 cargos sin ocupar todavía. Facundo, explícame esto para despedirnos porque si me lo explicás, yo estaba preparado cualquier cosa. Ver, ovación, querer hacer fogo, llevarlo en anda. Al ministro de Economía, no importa que sea Caputo, lo tenés ahí a la mano para que lo veamos cuando. Entra Luis Toto Caputo, digo, ajuste, recesión, inflación. Mirá lo que pasaba con Chul. Aparte, creo que ni el propio Caputo se lo debe imaginar. No. Es el mismo que era el secretario de Finanzas de la época de Macri. Lo tenés a la mano. Mirá. Bueno, acá no se ve el momento de la... Pero ovación, lo querían llevar... Corregime, Cecilia, vos que tuviste, ¿no? Lo querían poner en andas. Prácticamente, sí. Caputo, señores. Gente muy joven, sobre todo. Explícame esto, que nos enamoramos del ministro de Economía. A ver, te voy a decir dos cosas. Primero, el movimiento... Es un movimiento a Libertad Avanza, ¿no? Creo que es la amenaza principal para el peronismo en ese sentido, ¿no? A diferencia de Juntos por el Cambio, es un movimiento con características populares. Entonces, hay toda una emocionalidad, una musicalidad alrededor de las presentaciones, lo que siente la gente en relación a Milley, que es menos racional que quizás lo que eran los seguidores de Juntos por el Cambio, más guiados por la necesidad de terminar con un periodo de la historia que era el kirchnerismo. Entonces, lo que los vincula con Milley es otra cosa. Ahora, ahora, como siempre te digo, Luis, esto se repite en la historia, no es la primera vez que pasa. La efervescencia que tenían los jóvenes con el kirchnerismo hace 15 años no es muy distinta a la que sienten los jóvenes hoy por Milley. Igual. Ni Cavallo, ni La Baña, ni... Sí, pero te voy a nombrar uno que sí, que también tocaba música y hacía lo mismo. Se llamaba Mado Vudú. Y generaba este tipo de efervescencia alrededor. A ver, por supuesto que no hay ningún paralelismo entre cada punto. Simplemente lo que estoy diciendo es, es lo popular, es la popularidad lo que hace, es lo que le transfiere Milley, lo que lo hace atractivo. Ahora, dos cosas, y con esto te cierro porque sé que tenés dos riesgos. Primero, esto tiene que ir acompañado en algún momento por resultados. ¿No? Claro. En algún momento tienen que aparecer los resultados. Si no, en algún momento las expectativas se van a desinflar, sobre todo de una franja que es la que te permite construir la mayoría. Y después tenés que ver cuánto esta celebración, como decía un colega mío ayer, está en sintonía con lo que está pasando en la sociedad. Tenés que ir midiendo. El gobierno tiene que tener cuidado en ir midiendo y no quedar como ese familiar que te hace una fiesta en medio de que la gente la está pasando mal. Que pueden ser dos cosas. Que la gente te diga, che, qué bueno que hace una fiesta. Justo veníamos bajón y te hace una fiesta. O puede ser que diga, che, mirá, este HDP hace una fiesta. Este tío es ubicado. No, y aparte decíamos algo ayer. Esto también demuestra que él apuesta fuerte. Porque sabe que asume el riesgo. Te voy a robar, te juro que te cito. Me gustó que es una amenaza para el Perón. Porque esto es un movimiento más que un partido clásicamente... Me parece muy interesante. No hay partido. No, claro. Es que no hay antecedentes de la irrupción de un liderazgo político como el de Emilei. ¿Sabés cuál es el último? Perón. Todos los demás surgieron de partidos políticos. Partido. O de coaliciones. Muy buen análisis. O de coaliciones. El último es Perón. Muchas gracias, señor. Un placer verte. Lo mismo. Hay más información urgente de La Nación Más.